¿Cuál es la experiencia en el cuerpo académico? Como investigadoras del cuerpo académico somos dos, en total somos nueve integrantes, entonces no somos datos, pero en cuanto a las alumnas que colaboran con nosotros y sobre todo en este área de innovación, investigación e innovación, si hay muchas chicas que se han acercado, es a donde se incrementa bastante, de hecho las alumnas, mis tres alumnas de maestría de este año, bueno cuatro, son mujeres, entonces dos ya se graduaron, una en la primera mitad del año con el tema del deshidratador solar, es otra en conjunto con la facultad de química con ciencia de materiales, chicas, y las otras dos que están ahorita vigentes, una está buscando modificaciones, la pasta de cemento con fibras naturales y la otra con los desechos, y son chicas las cosas, entonces la ventaja pues es que esta integración nos da otro panorama pues para trabajar. Doctora, me sorprende y realmente es de admirarse que en estos megaproyectos de innovación que ustedes han echado para adelante, pues han logrado primero conjugar tanto el ámbito laboral o empresarial, privado, como el sector estatal, como el sector académico, y también que hayan logrado un trabajo multidisciplinario, estamos hablando de que es ingeniería y que son muchas las carreras, las áreas o disciplinas del conocimiento que están involucradas en ello. Y también me sorprende de grata manera que pues sea en su persona, en una mujer, que es quien esté poniendo en alto el trabajo científico que se está haciendo en México. ¿Por qué? Porque en algunos sectores todavía se conserva un estigma sobre la labor de la mujer dentro del ámbito laboral y sobre todo dentro del ámbito científico. ¿Cuál ha sido su experiencia en esto de desarrollarse como mujer dentro de la investigación? Bueno, pues para empezar, cada vez saca que en física, pues yo estoy más en el departamento de física, pero colaboro también con mi tecnología, entonces también estoy. Pero cuando yo llegué hace 20 años, nada más estaban las licenciaturas de biología, matemáticas y física. Y en particular en física, yo vengo a formar parte del núcleo académico básico del posgrado que tenía un año de haberse abierto, que necesitaban un mínimo de 5 PTCs, ahora ya pide más, pero bueno, en este momento eran 5 PTCs, nada más había 3 doctores de tiempo completo. Entonces nos incorporamos, el doctor Miguel Mayorna y yo, en ese momento, pero bueno, en la planta de posgrado todos los demás eran hombres, nada más yo mujer. Y en la planta de licenciatura solamente había otra profesora de tiempo completo, mujer, que nada más tenía la licenciatura. Hoy en día, bueno, ya la planta de posgrado ha sido mucho más, también la de licenciatura, que de todos modos como que estamos en los dos ámbitos, porque apoyamos en los dos niveles. Y estamos hablando de que somos como 20, 22 PTCs, pero de los cuales solo somos 4 mujeres. Sigue siendo una gran minoría. Muy pocas, muy pocas. Entonces, me enfrento a una situación en la que sí, no hay una equidad de género en número, y también, pues eso, aunque es algo muy común en los departamentos de física, porque desde las licenciaturas, hay pocas chicas que ingresan a la licenciatura de física, también eso marca algunas tendencias o políticas que, explícitas o no, si hay alguna cuestión de sesgo de género en muchas de las actividades, ¿no? Entonces, yo siempre he impulsado mucho esto de la equidad de género, desde el 2006, que fue la primera reunión de mujeres en la ciencia, un evento internacional. Participé en ese momento y tengo una tesis de 2008-2009 que hizo un trabajo sobre la participación de las mujeres, en particular en la facultad. Entonces, ahí hay estadísticas de cómo evoluciona la participación de las mujeres. Y bueno, pues, hablando de un contexto general, pues se ve que logran los objetivos, o llegan al final de las metas, más mujeres que hombres en cuestión de proporción. Es decir, si estamos hablando de que hay una poca matrícula femenina, pero llegan hasta el final, muchas de ellas respecto a la vida de varones, sí hay un buen desempeño. Y esa experiencia también la tuve desde la licenciatura. Estamos hablando de que habría mayor abandono escolar en los hombres que en las mujeres. Sí, sí, y en mi caso, por ejemplo, yo estudié la licenciatura en Puebla, en la facultad de la escuela, entonces, de ciencias físico-matemáticas, y entramos, éramos más o menos en el año 64, 60-64, y los que llegamos en tiempo y forma, al final fuimos cuatro. Y ahí éramos dos mujeres y dos hombres. Pero los que nos doctoramos, este, todavía en tiempo y forma, porque yo me fui de, ahora sí que terminé la licenciatura en el 90, en el 91, en enero, ya estaba inscrita en posgrado, la maestría. Terminé la maestría en el 93, en abril y en mayo ya estaba en el doctorado. Claro que para ello hay que trabajar, para que eso se logre, no es nada más un irse a inscribir, ¿no? Entonces, yo en el 97 que no tengo aquí, yo ya tengo con el doctorado, tenía 27 años, entonces, también, este, sí, sí significó, pues, más entrega, más tiempo, y también incluso posponer lo que sería la maternidad, por ejemplo, porque mi hijo nació hace ocho años, o nueve casi. Entonces, sí significa dar mayor tiempo para poder llegar a estos logros y, este, y posponer, en este caso, la maternidad. El matrimonio no, porque mi esposo y yo nos conocemos desde la licenciatura y, este, ya tenemos 25 años de casa, entonces, pudimos hacer un empate entre la investigación, el desarrollo profesional en nuestra vida familiar. Que es quizá un caso por tuito, porque la mayoría de los casos también aplazas la vía de pareja para dedicar un poco más de tiempo a la investigación. Sí, no, y yo lo veo con las alumnas que tengo colaborando conmigo, algunas tienen, este, novios o pareja, y otras, este, sí veo que lo posponen, o, este, pero, pero ya es como, como algo que no nada más veo a alumnas que estén en física, también. General aquí en la facultad es algo que yo observo, porque, pues, las ciencias exactas sí son de demandar más tiempo, ¿no? Sí, sí. Y no estamos juzgando que sea algo bueno o es algo que está pasando, es algo que ha ayudado incluso a cambiar la visión de la mujer, que solamente es mujer por tener la capacidad de la maternidad y todo ello, sino se va desligando ya lo que sería ser mujer de todos estos otros adjetivos. Sí, no, no, este, el comentario es en el sentido de cuáles son los esfuerzos diferentes o los esfuerzos adicionales en vista de los logros que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿en estas alianzas estratégicas que hacen ustedes con el sector privado se nota también alguna diferenciación por el hecho de ser una mujer investigadora? En términos, bueno, por ejemplo, en alguna reunión que participé con la empresa cementera, era como una asamblea de ingeniería, de asociados de ingeniería, pues sí, veía yo también, ¿no? Muchos más hombres que mujeres. Hacia mi persona no tuve ninguna distinción, pues es un trabajo muy agradable, y con el otro empresario de energías renovables tampoco ha sentido alguna distinción. Sin embargo, sí me llegan a preguntar, bueno, es que si puedes, porque yo sé que tú tienes a tu niño, a lo mejor no puedes a tal hora o a alguna reunión. Como que ahí ha habido una apertura a considerar esas situaciones como una reunión a cierta hora. Entonces, que es algo que sí, a un hombre no se lo cuestionen. O sea, vamos a tener la reunión y es a las nueve de la noche, y no se preguntan si todavía le falta hacer algo. El hombre, cuidar a los niños o algo así, es algo que todavía no se toma. Sí, 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 no, no se toma, ¿no? Que debiera de tomarse, porque todos somos ese equipo, ¿no? Y una pareja y una familia. Pero bueno, esos son los detalles que he visto, que no me incomodan en el sentido de que, pues, también puedo decir no, puedo decir sí, pero sí, sí lo noto. Así es. Que no creo que a alguien, a un varón se lo pregunte. Se sigue notando la diferenciación, sin embargo, usted, puedo concluir de lo que me está diciendo, que sí ha habido grandes cambios de hace 20 años a la fecha. Sí, sí, porque incluso, yo fui coordinadora de estudios avanzados, directora de estudios avanzados en la administración 2005-2009 con el doctor Rafael López Castañeda. Entonces, mi visión de poder asesorar, consultar, pues, es en cuestiones de base de datos de CONACID, en cuestiones de estructuración de programas, entonces, investigación, innovación, entonces, sí siento ya más apertura a que pregunten, al menos, desde la parte exterior es donde siento más apertura. De hecho, creo que, algo que no sé si sucede en todos los espacios, lo que sí siento es que a veces, entre los mismos colegas, en un ámbito como Margeo Kari, es más complicada pasar esas fronteras de logros y éxitos, eso sí lo siento. Porque la experiencia que genera todo lo que se ha trabajado, si me dice, bueno, a mí no me costaría nada asesorar en algún nuevo proyecto, pero también por tiempos, pues, es tiempo que se preguntar. Y esa es la parte donde sí siento que sí hay. Un poco seguimos jugando, como la anécdota esa de los cangrejos en la cubeta, ¿no? Somos, incluso, del mismo espacio académico y todo ello, pero, pues, cuando uno empieza a destacar, hay que bajarlo mejor para que no sobresalga, e incluso, si hay una diferenciación de sexo de por medio, pues, sí nos cuesta más que el otro destaque. Y yo lo decía, me hace el sentido de que cuesta más trabajo preguntarle al que está destacando cómo le hago, o que me puedes apoyar en tal cosa. Y eso sí, siento que sí hay, bueno, como son la mayoría hombres en física, pues, yo siento que es de género, pero igual no es de género. Claro. Si estuviese en un ambiente 50-50, vería que es tan mejor lo mismo, no sé.